Una mujer que impactó a toda una generación con su talento, su carisma y sus locuras. Locuras innumerables que tienen una triste y profunda explicación. Probé drogas, fui rebelde, fui diferente. Acompáñame a conocer las imborrables etapas que dejaron huella en la música y en su corazón. Tanto miedo de volverte a amar. Ella es una diva del rock. Esta es la línea de tiempo de Alejandra Guzmán. Llama, por favor. 1968. Desenfadada, rebelde, progresista y con la franqueza que la conocemos, Alejandra Guzmán ha sabido aprovechar lo que para otros hubiese sido una falencia, como es ese tono ronco de su voz que iba en contravía de las voces melodiosas y dulzonas que dominaba la industria mexicana en su momento. La reina del rock decidió que ese sería su estilo, su marca, y rompió con ese molde, logrando vender más de 20 millones de discos, convirtiéndola en una de las cantantes latinas con mayores ventas. Gabriela Alejandra Guzmán Pinal nació el 9 de febrero en Ecatepec de Morelos, del Estado de México, bajo la mirada de los reflectores. Así es, Alejandra pertenece a una de las dinastías más respetadas y polémicas del país azteca. Su madre, Silvia Pinal, es una de las actrices más preciedas del medio, y su padre, Enrique Guzmán, era la estrella de los Teen Tops, un grupo de rock and roll popular en la década de los 60. Siempre quise ser artista y tomaba clases de ballet, de jazz, de teatro. Pues sigo estando en el escenario, pero desde que nací sabía que eso era. La vida de Alejandra estuvo en el ojo de la prensa rosa, mucho antes de ser procreada. Sus padres se conocieron en una de las emisiones del programa Ahora Silvia y mantuvieron una relación desde 1967 a 1976. Su romance fue tan famoso que luego de su matrimonio ambos produjeron y estelarizaron el programa de variedades titulado Silvia y Enrique. El éxito fue rotundo. Preciado compañero matrimonial. ¿Y por qué tanto protocolo? Para no sacarnos los ojos. Sus vidas parecían envidiables. Sin embargo, el drama y la violencia han sido protagonistas de su historia. Silvia, quien es 10 años mayor que Guzmán, reveló en el libro autobiográfico Esta soy yo que sus primeros años de matrimonio estuvieron llenos de amor hasta que nació su hijo Luis Enrique. Allí cambió todo. ¿Te pegó? Pues sí. Y era una cosa muy difícil para mí porque nunca me había pasado. El clan familia siempre estuvo expuesto a las cámaras. Incluso Alejandra, cuando tenía dos años, es presentada ante las cámaras. Amigos, les presento a Alejandra Guzmán. El destino ya estaba marcado para Alejandra. Teniendo a padres tan legendarios, su aspiración al mundo del entretenimiento fue a la misma vez más fácil y más difícil. La roquera dedicó su vida a luchar por su luz propia. Y vaya que sí lo consiguió. Desde pequeña, su preparación artística fue diversa. Tomó clases de ballet, claquee y jazz. Experimentó con las bellas artes gracias a los viajes en las giras de las obras de teatro de su madre. Hizo comerciales y tuvo un breve pero significativo paso por las novelas. Sí, Alejandra participó en Cuando los hijos se van, Tiempo de amar y la película Verano peligroso de 1989. Estas participaciones le abrieron la puerta al mundo teatral, donde tuvo la oportunidad de sumarse a la obra musical Mami, junto a su madre. Lo que sin duda fue un gran acierto, pues en esta obra tuvo la oportunidad de demostrar su talento y así marcar el inicio de su carrera como cantante, hasta lograr el éxito que presume hoy en día. 88. Luego de participar en coros para algunas bandas de rock y tras la incursión frustrada en algunos proyectos como Garibaldi, Flans y Fresas con Crema, porque su madre quería que se dedicara a terminar su preparatoria, este año el productor español Miguel Blasco decide apostar por la Guzmán y le produce su primer álbum debut titulado Bye, Mamá. La canción homónima del disco era un grito de independencia, ocasionando el distanciamiento de Alejandra con Silvia Pinal. De este disco también se destaca La Plaga como tributo a su padre y Luz de Luna. El disco arrasó con todos los premios y reconocimientos, logrando que fuese nombrada como la revelación del año. La rockera más auténtica del continente estaba naciendo. 1990. Luego de un álbum homenaje a los clásicos del rock de los años 60 y 70 llamado Dame tu amor, llega a su tercer disco llamado Eternamente Bella, con el cual inicia una gira debutando en el Arena México ante 17.000 personas, para continuar por toda la República Mexicana, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, obteniendo el reconocimiento de Cantante del Año. De esta producción certificada tres veces disco de platino, se destaca la popular homónima que da título al disco Llama por favor y Cuidado con el Corazón. Quisiera que me dijéis una y otra vez, eternamente bella, bella, yo te necesito llaves, Llama por favor, entonces, brías de diamante, Cuidado con el Corazón. Pero, ¿sabías que Llama por favor habría sido escrita para su manager Fernando Iriarte? Bueno, según su productor de ese entonces, Miguel Blasco, dijo que Alejandra estaba desesperada porque el ex esposo de Iuri la había abandonado, no le contestaba el teléfono y se había llevado su dinero. Ella le había robado el dinero, según ella, me ha dejado tirada y me rebotó todo. Por favor, dame, Llama por favor, y de ahí nació, Llama por favor. 1991 Alejandra Guzmán es una persona importante en la cultura mexicana porque desde el inicio de su carrera causó un fuerte impacto en cómo debían las mujeres de esa época comportarse. Claro ejemplo es su canción Hacer el amor con otro, del disco Flor de Papel. También se desprenden Reina de Corazones y la popular Heiwera. Pero espera, ¿sabías que Heiwera fue dedicada a Paulina Rubio? Sí, todo se trató de un triángulo amoroso con Erick Rubin, actual esposo de la actriz Andrea Lagarreta. La historia comienza así. A principios de la década de los 90, la chica dorada comenzó un romance con el cantante Erick. Ambos habían formado parte del grupo Timbiriche, por lo que tenían varios años de conocerse. La manzana de la discordia en la relación entre Paulina y el galanazo de la melena alborotada fue nada más y nada menos que la rockera Alejandra Guzmán. Él terminó con La Rubia para iniciar un romance con la reina del rock. Pues sí, hubo algún momento en el cual coincidimos los tres. Si bien ambas han cantado a dúo con El X Timbiriche, su pleito llevó a plano musical y dio paso a dos de sus canciones más exitosas. Alejandra, fiel a su estilo irreverente, le dedicó Heiwera, con la cual buscaba dejarle en claro hasta dónde estaría dispuesta a llegar con tal de proteger el amor que sentía por el rockero en ese momento. Sin embargo, Paulina no se quedó con los brazos cruzados y decidió responderle a la mujer que le había robado el amor de su galán. Y de la misma forma, la chica dorada lanzó su famosa canción Mío para demostrarle que ella aún estaba enamorada de Erick. A pesar que Erick volvió con Paulina, la reconciliación no duró mucho tiempo y finalmente el músico decidió estar solo por un buen tiempo. Cabe resaltar que ambas han limado asperezas e incluso grabaron juntas el tema Ni tú ni nadie. 1900, Nobel Day 3 Una nueva etapa que se marca con un triple disco de oro tras la publicación de su álbum libre. La polémica artista regresa al mundo de la música con una nueva producción, nuevo look y nueva disquera. Este álbum nos da una visión más completa de la reina del rock ya que las canciones son más personales como son Mala Hierba, Mírala, Míralo y Libre. O a poco conseguí Dicen que soy un desastre total Que soy mal Tu intermedio entre un loco y un cuerdo Libre 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 Mírala, mírala Diosa vestida Es bello, bello, bello Más que encima También se desprende la balada Yo te esperaba Dedicado a su única hija Frida Sofía Yo te esperaba Yo te esperaba Alejandra Guzmán y el empresario Pablo Moctezuma Tuvieron un romance de juventud que como fruto trajo a este mundo a Frida Sofía Quien nació en marzo de 1992 La pareja mantuvo por varios años un noviazgo de altas y bajas Sin embargo, la relación no prosperó Y un par de años más tarde terminó Según la misma Alejandra La canción empezó como una carta dedicada a su pequeña En donde le contaba cómo era la espera Y fueron los compositores Jean Pietro y José Ramón Flores Quienes finalmente le dieron forma A tamaña letra Escribí una carta Para Frida Sigo sintiendo lo mismo que cuando estaba dentro de mí Luego de tres producciones y de abarrotar todos los conciertos en diversos países Ve la luz algo natural Y su primer corte del mismo nombre Obtuvo las primeras posiciones en varias ciudades de México y Estados Unidos Este disco contiene 14 temas Con nuevas fusiones de ritmos Que destacan al máximo Su voz Alejandra Guzmán se ha caracterizado por tener una vida llena de espectáculo Pero su corazón nunca dejó de creer Y siempre buscó el amor Apenas era una joven que comenzaba su carrera Cuando se le relacionó sentimentalmente con Luis Miguel Hoy en día son muy buenos amigos Y hasta se gritan guacamole cada vez que se ven Como un saludo especial Pablo Moctezuma, padre de su hija Frida Fue el gran amor de su vida Aunque a Pablo lo adoró Y creo que lo adora hasta el día de hoy Que es el padre de su hija Pero existió una relación de amor muy intenso desde muy chica Lamentablemente su relación entre ambos no prosperó Y años después vuelve a caer Su primer esposo fue Faril Gottman Un empresario con quien contrajo matrimonio en secreto en 1998 Y que fue arrestado en el aeropuerto de Dusseldorf En Alemania con 1.6 kilogramos de droga La cantante aseguró que no estaba al tanto de los negocios ilícitos de su pareja Y luego de esto le pidió el divorcio Se tardaron unos meses para dirimir el divorcio Al final Alejandra se cansó y dijo Quédate con la camioneta, quédate con lo que quieras Luego conocería a Gerardo Gómez Borbolla Con quien mantuvo una relación desde el 2002 al 2004 En esa ocasión Alejandra quedó embarazada por segunda vez Sin embargo, tuvo un aborto que él asumió en la depresión Pero también fue un hombre que le falló La Guzmán se enteró que él vendía sus fotos a los paparazzis Y por si fuera poco fue acusado de clonar tarjetas bancarias Aunque ninguno de estos momentos fue tan fuerte Como la tragedia que le tocó vivir cuando apenas era una niña Para situarnos un poco, Alejandra y su hermano Luis Enrique son hijos del tercer matrimonio de Silvia Pinal Pero no son los únicos También están las actrices Silvia Pasquel y Viridiana Alatriste Precisamente esta última falleció a los 19 años de edad a causa de un accidente automovilístico Cuando perdió el control de su Volkswagen Atlantic y cayó un barranco en México Este hecho sumergió la roquera en las drogas y el alcohol Fue algo que marcó mi vida Para siempre ¿Cómo no? Y desde entonces probé drogas Fui rebelde Su adicción se grabó cuando se hizo famosa Pues tenía todo el dinero del mundo para comprar lo que quisiera Fue cuando me volví famosa y tuve todo el dinero del mundo Y todo el mundo te regala la droga Luis Enrique llegó por mí y me llevó a una rehabilitación Y yo tengo cuatro rehabilitaciones Año 2001 Llega su noveno álbum llamado Soy Producido por Desmond Child Y coproducido por Randy Cantor Su disco fue tan exitoso que ganó un Grammy Latino Además de disco de oro y platino De aquí se desprenden los éxitos de verdad Y volveré a amar Tu voz me hace sentir como en un sueño Y de verdad Lo que quiero olvidar Lo puede Y volveré a amar Desafortunadamente en el año 2004 Su disco Lipstick fue un verdadero fracaso comercial Pero como dice la leyenda Hay que renacer de las cenizas como el ave fénix Y en el año 2006 Vuelve a colocarse en las preferencias musicales Gracias a la balada Volveré a amar de su disco indeleble Esa canción escrita por Alejandra Guzmán y Mario Dume Está considerada uno de los temas más valorados de la cantante El disco obtuvo disco de oro y platino por sus altas ventas Dos premios Oye Y además dos dominaciones al Grammy Latino Como dato Cuando era bastante joven Alejandra tuvo varios roces con su madre Silvia Pinal Pues sus personalidades no eran tan compatibles que digamos Sin embargo Hubo un momento que las unió para siempre Cuando Pinal tuvo que huir del país en una cajuela Luego que giraran una orden de presión por un fraude que no cometió Vivió autoexiliada en Miami en el departamento de la rockera Y este episodio de su vida Fue contado en la serie Pinal Frente a ti Y aquí te dejamos la escena cuando la actriz vuelve a pisar México Mi casa Mi país Mi México Año 2007 Sale a la venta a fuerza Y dos años después único Ambas producciones dejan en la memoria Los sencillos Soy solo un secreto Hasta el final Y mentiras piadosas Parecía que todo por fin le estaba resultando como ella quería Felicidad Tranquilidad Y éxito Sin embargo El destino le tenían preparado Dos pruebas que ponían en riesgo su vida completa En 2007 Alejandra se diagnosticaba con cáncer de mama Una enfermedad que ha cobrado la vida de millones de mujeres en el mundo Felizmente el tumor era pequeño Así que la reina de corazones decidió extirpárselo por completo Yo me vi en el espejo ya mutilada Y me desvanecí ¿Y sabías lo que hizo para darle mayor valor a este triunfo? Pues se lo tatuó La cantante tiene más de 115 tatuajes en el cuerpo Entre los que se encuentran unas alas de ángel que tienen de espalda baja Y la F de Frida su hija en el cuello Y si pensabas que no había canción para este gran desafío Te equivocas Pues precisamente hasta el final Hablas de ese miedo y de cómo la vida se vuelve papel Pero recuerdas que mencionamos dos pruebas Pues la segunda llegó en el año 2009 La Guzmán sufre un procedimiento estético erróneo Que la deja en un estado de salud muy grave Tras batallar por encontrar una cura a los plásticos Que le fueron inyectados en los glúteos Se realizó alrededor de 22 cirugías Que la tuvieron en el hospital durante seis meses Una lucha por mi vida Y de sacar las garras Y sacar toda mi percepción, mi instinto Año 2011 ¿Retirarse? Pues no estaba en los planes Y más aún cuando festejaba su segunda década de trayectoria Donde edita un álbum doble Titulado 20 años de éxitos en vivo con Moderato El grupo de rock participó como invitado Y acompañaron a la rockera en su gira anual Alejandra Guzmán también ha logrado duetos con grandes artistas como Franco De Vita Beatriz Luengo y Fonseca Año 2013 Su vasta trayectoria le brinda la oportunidad de participar como jurado en el famoso reality show La Voz México en su tercera temporada Además, ese año también sale a la venta La Guzmán Primera Fila Un CD más DVD con los éxitos del artista en vivo El primer sencillo se tituló Mi Peor Error compuesta por Pablo Preciado Dos años después se conoce a Más No Poder Alejandra Guzmán es una de las artistas que cada año se reinventa para brindarle al público un espectáculo de calidad Pero sobre todo, innovador Y es así que en el año 2017 lanza Versus Un álbum que comparte con Gloria Trevi Y de allí se desprenden Más Buena y Cuando un Hombre Te Enamora Meses después se publica la versión en vivo Es cierto que hemos hablado sobre los amores que rondaron la vida de la irreverente Alejandra Pero nos faltó uno Que decidimos dejarlo al final Y se trataría de nada más y nada menos que el puertorriqueño Ricky Martin Sí, ambos mantuvieron un romance en la década de los 90 Y fue la única mujer que le ha roto el corazón ¿Te rompió el corazón ella? Es un poquito, me rompió el corazón un poquito Oye, soy hombre y tengo mi dignidad ¿Quieren que les cuente? Pues resulta que Alejandra fue su pareja intermitente durante aproximadamente 9 años Además, reveló que ella era una mujer maravillosa Y aunque sabía que él era gay, estaban juntos Él quería darle el apellido a Frida y convertirse en su padre Lamentablemente la rockera aún no olvidaba al padre de su hija Así que, con el dolor de su corazón Dejó ir al boricua y regresó con Pedro Que jamás cambió Pues al poco tiempo, terminaron por separarse definitivamente Yo lo adoro, Ricky es sabroso Y yo decía, híjole Y luego yo también quería volver con mi ex Que era el papá de mi hija Y me quedé con el perro de las dos tortas Año 2018 El 12 de octubre sale a la venta su nuevo sencillo titulado Soy así Una balada que inspira a quererse y aceptarse tal cual eres Al año siguiente llega su sexto álbum en directo Un disco homenaje a 24 grandes canciones de rock en español De las que se destacan Mi enfermedad y Oye mi amor Y mientras el mundo vive una crisis sanitaria En julio del 2020 Alejandra presenta el sencillo Vive y deja vivir En colaboración con Ñengo Flow La reina del rock se ha forjado un legado A través de sus conmovedores interpretaciones Y sus letras escandalosas La Guzmán es y será siempre Una rebelde dispuesta a desafiar A quien se le ponga adelante Y a decir lo que cree conveniente Caiga quien caiga Espero que te haya gustado La línea de tiempo de Alejandra Guzmán Al igual que a mí Si te gustó no te olvides darle un manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita para estar al tanto De más líneas de tiempo como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao